Mentalizados en salir del sótano y con la firme convicción de traerse puntos del Ricardo Zapriza. Así finalizó este viernes el Pérez Celedón su preparación para el crucial duelo que tendrán el próximo domingo ante los tibaseños. Pese al mal momento que vive el rival, los guerreros del sur dicen estar mentalizados en su trabajo y sus virtudes, y no tanto en los factores que pasen en la acera del frente. Somos conscientes de que hay que tomar la situación de nosotros más que nada para poder sacar un mal resultado. También sabemos y somos conscientes de que enfrente tenemos un rival como Zapriza, que más allá del momento que esté viviendo siempre va a seguir siendo un equipo muy grande del país. Entonces hay que respetarlo, pero también confiar en el trabajo de nosotros y lo que hemos planteado durante la semana para que el día domingo haga un buen partido. Aquí lo que importa más que la situación que ellos estén viviendo en su institución es lo nuestra. Creo que aquí lo importante es nosotros cómo enfrentemos el partido de la manera más inteligente, con un buen trato a la pelota que es fundamental, es una buena cancha, una cancha amplia la cual se presta para querer que no. El equipo juegue bien, seamos rápidos, seamos claros a la hora de la tenencia de la pelota, especialmente a la hora de la salida. Por lo que creo que el equipo está muy convencido y muy motivado. Más sabiendo que es un equipo grande, el equipo de contra Zapriza, todo el mundo se motiva. Es una motivación que siempre ya está extra, que lleva extra cada jugador a la hora de enfrentar contra esos equipos. Anotar de primero será clave para manejar el duelo, principalmente por el hecho de volcar a la afición zapricista contra sus propios jugadores. Por lo general abre la brecha para que se pueda terminar o desarrollar un buen partido a favor. Yo creo que el gol siempre es el que marca el rumbo del partido, así que si el domingo tenemos esa posibilidad, muy bien para nosotros. Pero más allá de eso, hemos tenido en cuenta varias situaciones, obviamente que esa sería el mejor panorama para nosotros, pero estamos preparados para todo lo que pueda plantear Zapriza. Los generaleños esperan salir del sótano cuanto antes, pues afirman que se vive con mucha atención los juegos de los rivales que pelean el descenso junto a ellos. Un partido vivido como el de Liberia anteriormente ahora con la liga, pues obviamente que crea un poco de preocupación en nosotros, viendo que ya en los momentos últimos del juego aún la liga no podía empatar, pero bueno, por dicha en el fútbol, a veces las opciones se dan y se le dio a la liga a favor, y para nosotros eso fue un gran respiro, obviamente que sí, claro, por supuesto. Pero indistinto a eso, si ellos nos suman y nosotros nos sumamos, la verdad que seguimos igual. Creo que aquí lo importante más que nosotros esperar resultados de otros equipos es el resultado nuestro. Creo que eso es lo más primordial que tenemos ahorita en el equipo, la consigna de sacar los tres puntos avante lo más pronto posible y salir de ahí. El municipal de Pérez y Ledón y Zapriza se medirán el domingo a las 11 de la mañana en el Ricardo Zapriza.